Música Al revés, da vuelta la motosierra Ahí, dale La punta no la uses La punta no la uses Dale Más ángulo, eso, bien Música Y abajo Y abajo Listo, cortala del otro lado ahora Música Ahora de arriba Música Muy bien Vamos Ahora del otro lado Vamos Música 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 Música